Los dirigibles serán capaces de ganar guerras y transportar pasajeros por todo el mundo. Eso es lo que la gente de 1900 pensaba que sucedería en el futuro. En general, se creía que los dirigibles se convertirían en los reyes del cielo. Después de todo, eran creados por los diseñadores más talentosos de la época. Algunos incluso soñaban con dirigibles nucleares capaces de volar para siempre. Pero a pesar de todo el trabajo duro, en la vida real del siglo XXI hay muy pocas de estas aeronaves, como los dedos de una mano. Sueños de futuros superdirigibles destruyéndose en llamas en varios desastres. Pero espera, ¿no han sufrido también muchos accidentes los aviones, incluso los más grandes? Y aún así, seguimos usándolos. Parece que alguien o algo eliminó deliberadamente a los dirigibles del mapa. Este video te ayudará a encontrar respuestas a preguntas como ¿Por qué el trabajo de los ingenieros aeronáuticos se enfrentó a tantas maldiciones y complicaciones? ¿Es cierto que el propio Hitler dio la orden que hizo estallar al legendario Indenburg? ¿Los ingenieros de la NASA realmente planean explorar Venus en estas aeronaves tan poco confiables? Y por último, ¿qué destruyó realmente a estos gigantes voladores? Algunos desastres de dirigibles realmente parecen un castigo divino. Después de todo, la sangre es el origen de su historia. El gran inventor alemán, el conde Ferdinand von Zeppelin, diseñó sus naves como armas de destrucción masiva. Mientras que los viejos aviones apenas podían contener unas pocas granadas, los primeros modelos de dirigibles alemanes podían lanzar hasta dos toneladas de bombas no sobre cientos, sino miles de kilómetros. Durante la Primera Guerra Mundial, los bombarderos con dirigibles sobre Londres causaron muerte de al menos 500 personas. Para cuando Estados Unidos se unió a los aliados, el conde Zeppelin había preparado su más nuevo super Zeppelin, el L-72, que podría volar hasta Nueva York, pero nunca lo hizo. Alemania perdió la guerra y se vio obligada a entregar todos sus diseños. En 1920, la difícil situación de los neoyorquinos, que nunca llegó a ser, se trasladó a Francia, donde obtuvo un nuevo nombre, Dix Mude. Pero volar este trofeo gigante resultó ser una tarea difícil. Mantener un dirigible en el aire requiere de al menos 20 bolsas de gas en su interior. Están bien ajustadas y pueden rasgarse fácilmente durante maniobras bruscas, por lo que es esencial monitorearlas y repararlas con regularidad. Los tanques alemanes originales del Dix Mude estaban tan desgastados que tenían que ser reemplazados, pero el orgullo impidió que los ingenieros franceses acudieran a los alemanes. En lugar de eso, los franceses fabricaron bolsas nuevas con cuero vacuno. Nadie sabe el número exacto de pobres vacas destripadas usadas para hacer volar a esta superaeronave de casi 200 metros de largo. Aturdidos por el éxito, los militares decidieron hacer un vuelo de demostración del renovado Dix Mude, desde una base cerca de Tolón, sobre el mar Mediterráneo y hasta el desierto del Sahara hasta Dakar, capital colonial francesa. El 18 de diciembre de 1923, el dirigible dejó la costa sur de Francia y viajó hasta Argel con 42 tripulantes y 10 pasajeros a bordo. Pero a pesar del buen tiempo, a bordo estaba bastante tormentoso, porque el dirigible gigante estaba en manos del teniente inexperto de solo 30 años, Yendú Plesís, quien antes de ese vuelo solo había navegado en el mar. En la noche del 19 de diciembre, el Dix Mude llegó a Insalá, un oasis en el centro de Argel, pero se encontró con un fuerte viento del noroeste. La decisión más sensata era desembarcar en Insalá y esperar a que pasara el mal tiempo, pero Plesís prefirió recorrer el norte de África una vez más, para impresionar al mundo con el poderío de la fuerza aérea francesa. Eso provocó que el Dix Mude volara hasta Túnez a causa del viento, y durante la noche del 20 de diciembre quedó atrapado en el corazón de una terrible tormenta. En un radiograma cronometrado poco después de las 2 de la mañana, la tripulación informó que estaban retirando la antena para evitar atraer rayos. Unos 20 minutos más tarde, los trabajadores de la estación de tren de Sciasha, en la isla de Sicilia, vieron el cielo brillar con un color rojo sangre, seguido de una lluvia ardiente que caía de las nubes. A la mañana siguiente, no se escuchó más del Dix Mude en la radio, y el gobierno francés se resistía a admitir que el proyecto había fallado. No antes del 26 de diciembre, unos pescadores sicilianos sacaron del mar los restos del dirigible, junto con el cadáver mutilado de Duple Cis. Su reloj destrozado se detuvo a las 2.28 am, y al parecer, a pesar de todas las precauciones, fue entonces cuando el Dix Mude fue alcanzado por un rayo. Ni siquiera se suponía que debía incendiarse, pero los tanques de cuero no podían contener el hidrógeno altamente volátil e inflamable. La fuga lo convirtió en una bomba de tiempo. Este castigo divino cobró la vida de las 52 personas a bordo, y conmocionó al público en general. Pero los diseñadores del dirigible culparon de todo a una desafortunada combinación de circunstancias, aunque las desgracias no terminaron incluso después de que mejoraran los modelos. Ni siquiera la alta tecnología pudo evitar que los gigantes del cielo cayeran en picada. La última generación del R-101 fue construida por los británicos en 1929, y se convirtió en el dirigible más grande de su clase. Tenía una longitud de 223 metros, lo mismo que dos campos de fútbol. Dicho esto, los expertos del Laboratorio Nacional de Física realizaron una serie de pruebas aerodinámicas para encontrar la forma ideal para que este modelo recibiera el mejor flujo de aire y consumiera la menor cantidad de combustible posible. El armazón del R-101 no estaba hecho de duraluminio frágil, sino de acero fuerte. Aún así, la innovación más importante estaba oculta adentro. Tenía un sistema de comunicación de tanques de lastre que permitía mantener el exceso de peso a bordo y redistribuirlo al casco en caso de balanceos peligrosos. En términos generales, se vertiría agua en la cola o en la nariz según la decisión de la tripulación. Además, el sistema de ventilación se hizo de tal manera que aunque se produjeran grandes fugas de hidrógeno en los depósitos, no se acumularían de forma explosiva. Se suponía que todas estas innovaciones de alta tecnología harían que el R-101 fuera extremadamente duradero y adecuado para vuelos muy largos. Por ejemplo, desde la capital del Imperio Británico hasta las colonias indias. Eso es más de 6.000 kilómetros solo de ida. El trabajo estaba al alcance del capitán del R-101, Irwin Carmichael, quien había volado más de 100 horas en otros dirigibles. Después de una larga serie de pruebas, el 4 de octubre de 1930, el R-101 emprendió su viaje inaugural de larga distancia con 42 tripulantes y una docena de pasajeros a bordo. Pero el capitán Irwin notó de inmediato que a pesar de estar lejos de estar completamente cargada, a la aeronave le faltaba sustentación. El armazón de acero y otros componentes internos de alta tecnología hicieron que el R-101 fuese más pesado de lo que esperaban los ingenieros. Sin embargo, el gobierno británico no estaba dispuesto a retrasar el tan esperado viaje a India. En cuanto el R-101 salió de Londres, el capitán Irwin tuvo que soltar varias toneladas de lastre para mantener el dirigible a la altura adecuada. Pero al poco tiempo, la fortuna le sonrió al R-101. Al sobrevolar el canal de la mancha, quedó atrapado bajo una lluvia intensa, lo que le permitió al capitán usar otro truco de alta tecnología. Verás, la aeronave también contaba con un sistema de regeneración de lastre. El agua de lluvia que caía sobre el exterior reponía los depósitos. Pero al pasar sobre Francia, el capitán Irwin se encontró con otra desagradable sorpresa. La estación meteorológica se equivocó con la dirección del viento y el R-101 comenzó a desviarse hacia el este. Para corregir el rumbo, el capitán decidió seguir la peligrosa cordillera de Beauvais, conocida por sus fuertes y repentinas ráfagas de viento. Pero el capitán Irwin confiaba tanto en la capacidad del R-101 que a las 2 de la madrugada del 5 de octubre, entregó el mando al segundo oficial y se fue a dormir. Pero 7 minutos después, el dirigible, que ya volaba a solo 300 metros del suelo, comenzó a caer y perdió casi la mitad de su altitud. Con un esfuerzo sobrehumano y haciendo uso de todos los sistemas, la tripulación consiguió nivelar la aeronave. Por un momento, pareció que iban a evitar la caída. Pero pronto los oficiales se dieron cuenta de que el dirigible se había vuelto demasiado pesado. Con el tiempo más tranquilo, podrían haber compensado eso y nivelado lentamente la aeronave. Pero 90 segundos después, una fuerte corriente descendente literalmente clavó la nariz del R-101 contra el suelo. Ya que en ese momento estaba volando a la velocidad de una bicicleta, el armazón de acero sobrevivió al impacto. Pero las chispas provocadas por la fricción o el cableado eléctrico hicieron que el hidrógeno filtrado provocara una explosión masiva. Esto cobró la vida de 42 de las 54 personas a bordo, incluido el capitán Irwin. Las investigaciones posteriores demostraron que la fuga de hidrógeno en la nariz de la aeronave no fue la única causa del desastre. El otro culpable fue el ya conocido sistema de regeneración de agua. Debido a la alta tecnología, el R-101 acumuló demasiado lastre en la sección frontal. Después de eso, las autoridades británicas perdieron todo interés en la construcción de dirigibles. Pero esto no detuvo a otras naciones. Por otra parte, gracias a las pruebas aerodinámicas de la época de los dirigibles, 30 años más tarde, los ingenieros diseñaron unos aviones de aspecto bastante extraño, llamado Super Guppy. Se trataba básicamente de un avión turbohélice de carga ordinario con un enorme compartimiento en la parte superior. Fue con la ayuda de estos tres Jumbo que la NASA transportó unos enormes módulos de cohetes por todo el país para las misiones Apolo. Pero al igual que las aeronaves, los Super Guppy resultaron ser poco fiables. Tomemos por ejemplo un incidente ocurrido durante las pruebas de velocidad del 25 de septiembre de 1965, cuando el escudo aerodinámico del compartimiento superior de una nave fue abollado por una corriente de aire. La tripulación consiguió milagrosamente aterrizar la aeronave. Y hoy en día, solo se puede encontrar en el Museo de Aviación. De los cinco Jumbos construidos, solo uno sigue en servicio. Al mismo tiempo, los dirigibles más famosos ni siquiera acabaron en los museos. Es como si todos estuvieran destinados a sufrir un vestido sombrío. Los gigantes americanos experimentaron algo parecido a una maldición, aunque eran mucho más seguros que los europeos. Después de todo, los británicos y los alemanes utilizaban hidrógeno inflamable como gas de levantamiento, y Estados Unidos tenía enormes reservas de helio inerte. Un avión lleno de helio no puede explotar. Por eso los diseñadores estadounidenses se arriesgaron a crear un dirigible aún más grande que el R-101. Justo un año después de la pérdida del gigante británico en el otoño de 1931, los habitantes de Washington miraron al cielo para ver al majestuoso USS Akron, que tenía una longitud de 239 metros. 10 metros más que el R-101. Tal tamaño era necesario para el uso previsto del dirigible, ser uno de los primeros portaaviones voladores del mundo. El interior de este gigante contenía suficientes hangares para 5 biplanos de combate Sparrowhawk. Si bien esto es bastante impresionante, también hay que saber que los marineros estadounidenses asignados al Akron no eran muy buenos piloteando dirigibles. En febrero de 1932, mientras intentaban sacar el Akron del hangar de la base de Lakehurst en Nueva Jersey, dañaron seriamente la cola. Tras un mantenimiento prolongado en mayo del mismo año, el Akron finalmente voló hasta la costa oeste de Estados Unidos para participar en unos ejercicios de la flota del Pacífico. Pero al pasar sobre Texas quedó atrapado en una feroz tormenta de arena que provocó una fuerte turbulencia dentro de la aeronave. La sensación fue tan fuerte que la tripulación se enfermó, y por si fuera poco también dañó el exterior del dirigible. Cuatro días después, la tripulación finalmente decidió hacer conexión a tierra y atracar en el centro de entrenamiento naval de San Diego. Pero luego ocurrió otro accidente entre la tripulación. Nadie pensó que el helio dentro de la Akron se volvería aún más volátil bajo el ardiente sol de California. Y el equipo de tierra no tenía ni idea de cómo lidiar con una aeronave de ese tamaño. Debido a esto, cuando la aeronave estaba descendiendo, su cola comenzó a levantarse, y en un intento de evitar el desastre, la cuerda que los marineros usaron para empujar la aeronave hacia abajo desde tierra se rompió de inmediato. Pero no todos lograron dejar ir la cuerda. Como plumas, tres hombres lograron subir por ella, pero dos de ellos no lograron sostenerse por mucho tiempo. Desgraciadamente, Robert Edsel y Nigel Henton fallecieron tras caer varios metros. Bud Cowart fue el único que consiguió aferrarse a la cuerda, y no murió. Permaneció así en el cielo durante horas hasta que la Akron alcanzó la siguiente base. Y aunque la administración culpó de la tragedia la inexperiencia de la tripulación, los marineros supersticiosos creían que la nave estaba maldita. El dirigible era como un caballo nervioso que se esforzaba por empinarse y derribar a su jinete. Y a la primavera siguiente, la maldición de la Akron preparó un golpe fatal. El 3 de abril de 1933, la aeronave partió para sobrevolar el Atlántico y calibrar las radios navales. Pero por la tarde, el tiempo empeoró, y todo quedó envuelto en una espesa niebla. La tripulación solo contaba con su equipo, pero nadie, ni siquiera el capitán Frank McCord, estaba preparado para que en tan solo un par de horas, la tormenta más fuerte en 10 años, azotara la costa este de los Estados Unidos. Las fuertes corrientes descendentes obligaron a la Akron a perder rápidamente su altitud, pero la tripulación hizo un buen trabajo nivelándolo. El único problema era que la presión baja dentro de la tormenta estropeó las lecturas del equipo. El capitán McCord no sabía que su dirigible volaba justo por encima del océano. A las 12.23 de la madrugada, otro chubasco golpeó la cola de la Akron contra el agua. Le fue imposible seguir volando y se estrelló. Solo se salvaron tres marineros, pero el resto, entre ellos el capitán McCord, se ahogaron. Ese es el triste récord de la cantidad de víctimas que han muerto en un solo accidente de dirigible. Y suena como una maldición real, porque un par de años después, el gemelo de la Akron, el USS Macon, sufrió el mismo destino. También se estrelló en el océano, frente a la costa oeste, llevándose al abismo las vidas de dos tripulantes. El resto se salvó. Después de eso, el gobierno de los Estados Unidos decidió reducir sus planes de construir una flota de dirigibles, pero el golpe más fuerte al destino de los dirigibles lo provocó la catástrofe final, cuyas imágenes son bien conocidas por todos, a diferencia de la verdadera causa. ¿Podría haber sido el Lindenburg alemán víctima de un sabotaje criminal? Quiero decir, en primer lugar fue el sabotaje lo que provocó el desarrollo de este gran dirigible. Después de todas las catástrofes relacionadas con incendios y explosiones, los diseñadores alemanes decidieron utilizar únicamente helio en la aeronave. Lo que hacía falta para ello era negociar la exportación con el gobierno estadounidense, pero como sabes, el ejército norteamericano se negó a compartir el helio, con la esperanza de utilizarlo para el Akron, el USS Macon y otros futuros modelos. Los alemanes, incapaces de hacer algo contra el sabotaje de sus exportaciones, llenaron de malagana las bolsas de gas de Lindenburg con hidrógeno, como lo hacían en los viejos tiempos. Sin embargo, el material de las bolsas era diferente, utilizaban un látex multicapa totalmente nuevo, que hacía teóricamente imposible que se produjeran fugas graves. Afortunadamente, el hidrógeno era más ligero, lo que aumentaba la capacidad de carga de Lindenburg, una ventaja significativa para un vuelo trasatlántico. Al tener 237 metros de largo, el dirigible era capaz de acomodar a más de 50 pasajeros y 60 tripulantes a bordo. En pocas palabras, era una mansión voladora digna de un millonario. Los ambiciosos proyectos de ingeniería de Adolf Hitler eran legendarios, pero este realmente superó las expectativas de los escépticos. En su primer año de servicio, en 1936, el Lindenburg completó con éxito 17 vuelos trasatlánticos, recorriendo decenas de miles de kilómetros. Si la cola de la aeronave no hubiera estado adornada con unas esvásticas, podría haber sido el sueño de cualquier ingeniero. El éxito de Lindenburg fue aprovechado por la propaganda nazi para firmar la superioridad de la ingeniería aria. La prensa alemana se esforzaba tanto que incluso el creador y primer comandante de la nave, Hugo Eckenner, expresó su desagrado ante la propaganda. Cuando Hitler se enteró de eso, saltó por las nubes y con un guiño y un movimiento de cabeza le prohibió volar a Eckenner y se lo aisló de la prensa. Así pues, el día del fatídico viaje a Estados Unidos, entre el 3 y el 6 de mayo, la aeronave estuvo en manos del piloto Max Pruss, quien era un leal miembro del partido nazi. Para la tarde del 6 de mayo, la aeronave gigante ya ondeaba sus enormes esvásticas sobre Nueva York. La imagen era algo como sacado de una película de ciencia ficción. Tras sobrevolar la ciudad, el Lindenburg se dirigió a la ya mencionada base de Lake Horse, en Nueva Jersey, donde se habían producido los accidentes de la Kron. El capitán Max Pruss esperó a que pasara la tormenta y a las 7 de la noche comenzó a descender al mastil de amarre, pero el fuerte viento hizo imposible que se realizara el tradicional aterrizaje bajo. En su lugar, el Lindenburg se mantuvo a una altura de casi 100 metros para que la tripulación pudiera soltar las cuerdas al mastil y la nave fue arrastrada hacia abajo. Esto ocurrió a las 7.21 de la noche, y los técnicos en tierra se agarraron a las cuerdas, pero un par de minutos después, las cámaras captaron las famosas imágenes. El Lindenburg estalló en llamas de la nada, y en cuestión de segundos, el orgullo de la Alemania nazi se redujo a un montón de escombros. Curiosamente, muchas personas lograron escapar de la aeronave, milagrosamente saltaron fuera del casco que comenzaba a derretirse. Al final, 62 personas sobrevivieron y 35 murieron, entre tripulantes y pasajeros. Mientras que las catástrofes anteriores habían cobrado principalmente la vida de militares, la muerte de varias familias adineradas conmocionó a la opinión pública. Pero el número de muertos no era una prioridad para el gobierno nazi, que estaba más interesado en responder a la pregunta que flotaba en el aire, ¿Quién o qué destruyó el Lindenburg? La primera teoría era que le había caído un rayo como al Dixmude, pero el capitán Max Pruss, quien sobrevivió a la catástrofe, lo descartó. Dijo que en más de un año de vuelos, el Lindenburg había soportado múltiples tormentas fuertes, que no le habían causado ningún daño. Pruss estaba convencido de que había un saboteador dentro de la nave, incluso sintió que alguien gritó su nombre. Resultó que durante el último vuelo del dirigible, uno de los pasajeros, el acróbata alemán Joseph Spa, le contaba a la tripulación chistes antinazis. Además, no dejaba de acercarse al compartimiento de equipajes en la cola de la aeronave para dar de comer a su perro pastor, Ola. Y dada la habilidad acrobática de Spa, Pruss concluyó con confianza que podría haber escalado fácilmente el marco y colocado explosivos exactamente donde el fuego comenzó. El FBI llegó a realizar una investigación sobre este asunto, pero no encontró pruebas de la implicación de Spa en el sabotaje de la aeronave. Otro sospechoso en el caso fue Eric Spell, cuya novia también estaba involucrada con el movimiento antinazi. La teoría era que había colocado una bomba de tiempo para que Lindenburg explotara sobre tierra, pero debido a un retraso en el aterrizaje, esto se produjo antes. La única prueba que corroborara la versión era indirecta. En los restos del dirigible, los investigadores encontraron restos de una batería que podría ser parte de un dispositivo explosivo. No pudieron interrogar a Spell, ya que murió quemado poco después de la tragedia. Por último, la prensa norteamericana se enamoró de la idea de que el sabotaje de Lindenburg fue orden del propio Hitler. Seguramente quería deshonrar ante el mundo entero al ya no tan aclamado Hugo E. Kenner. Pero incluso si ese fuera el caso, es difícil decir qué reputación sufrió más, por lo que los especialistas descartaron la hipótesis. Sin embargo, ofrecieron una versión alternativa. La aeronave ganó demasiada carga estática al volar a través del frente de la tormenta, y tan pronto como la cuerda tocó el mástil y el suelo, la electricidad la atravesó y provocó una chispa. Sin embargo, esto solo podría ser cierto si el Lindenburg sufriera una fuga importante de hidrógeno, lo que nunca se demostró definitivamente. Y así, a pesar de cientos de estudios, la causa de esta catástrofe sigue figurando como desconocida, pero en mi opinión, parece que el propio destino estaba detrás de este sabotaje. Fueron las aterradoras imágenes del Lindenburg en llamas las que se convirtieron en el último clavo en el ataúd de la ingeniería aeronáutica. Era evidente que los dirigibles representaban un riesgo para todos. Además, a finales de los años 30, la aviación ya era lo bastante fiable como para asumir la mayoría de las funciones militares y civiles de los dirigibles. Sus días estaban por terminar. Y sin embargo, en el siglo XXI, una nueva generación de diseñadores propuso volver a intentarlo. Por ejemplo, ofrecieron poner en marcha un hotel dirigible para 40 personas, que según los ingenieros, reduciría el daño ambiental que impone la industria del turismo. Se supone que se utilizaría helio como gas de sustentación y que materiales modernos como la fibra de carbono harían que la aeronave fuese excepcionalmente resistente y duradera. Por ejemplo, el Airlander 10, que alcanza casi 100 metros de longitud, se desarrolló inicialmente como vehículo de reconocimiento para el ejército estadounidense en Afganistán, pero el Pentágono decidió finalmente no volver a confiar en los dirigibles, y el fabricante británico no tuvo más que buscarle un uso comercial. Y aunque poseía equipos de última generación, el Airlander no era inmune a los desafortunados incidentes que causaban los fuertes vientos descendentes. Mientras tanto, la NASA está muy interesada en explorar la atmósfera de Venus con ayuda de un dirigible espacial que funcione con energía solar. Muy posiblemente con tripulación a bordo. No hace falta decir que cualquier accidente en ese planeta no solo terminará en una explosión, toda la nave caerá sobre las nubes de ácido sulfúrico. Ahora solo me queda una pregunta. Después de todo lo que acabas de oír, ¿aceptarías subir a bordo de cualquier aeronave parecida a un dirigible?